¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje elegante, un poco clásico. Bueno, espero que les guste. Quise hacer los ojos así como hice este maquillaje de Halloween de pirata. Bueno, la mitad más o menos la hice parecida. Y me hicieron esa petición que hiciera el maquillaje de los ojos. Así que, bueno, aquí les traigo este maquillaje. Espero que les guste. Así que vamos a comenzar. Bueno, voy a utilizar esta sombrita que tenía guardada. Es como un rosa quemado. Lo voy a utilizar solamente en el párpado móvil, nada más. Lo fui pasando como tres veces más o menos. Ok, que quede bien marcadido el color. Luego voy a utilizar la paleta de Dabal y voy a utilizar un café oscuro. Como ese. Vamos a ponerlo en la cuenca. Ok, lo vamos a poner en la cuenca. Vamos a difuminar, difuminar y difuminar. Ok, ahora voy a utilizar este color un poco satinado para difuminar la cuenca. Ok, luego voy a utilizar mi delineador en gel y vamos a hacer un delineado normal. Normal, ni nada exagerado, nada que ver. Ok, vamos a utilizar este lápiz de Jolly Wink para aplicarlo en la línea del agua. En toda la línea del agua, sin olvidarse el lagrimal, interior, superior, inferior. Voy a utilizar esta máscara de Kang Mei que estoy utilizando últimamente. Ya se me está por acabar. Vamos a pasar en las pestañas superiores. Vamos a poner estas pestañas de la Twinkle Lash. Pero yo las junto, yo junto varias pestañas para que puedan quedar bien dramáticas, así como me gusta a mí. Ok, la aplicas con una pinza o con tus mismos dedos. No hay problema, pero puedes ir practicando. Yo estoy practicando un poco ya con la pinza para poder mejorar. Voy a utilizar ahora este color como un color ladrillo que es un color que me encanta demasiado a mí. Voy a utilizarlo en la parte inferior de las pestañas. Ok, voy a retocar el otro ojo y listo. Ahora vamos a pasar máscara en las pestañas inferiores también, sin olvidarse ese detalle. Ok, es muy importante que apliquen pestañas, perdón, máscara. Es muy importante para que nuestros ojos nos vean muy expresivos y bien marcaditos. Voy a utilizar este labial de 921A de Wet n Wild, es el Red My My. Ok, voy a hacer los labios no tan grandes, voy a hacer los labios un poco más pequeños. Lo bueno es que con este labial puedes pintar y a la misma vez delinear tus labios. Entonces te sale a pintar. Ok, con mucho cuidado vas pintándote la boca, los labios. Bueno, ahora con un poco de sombra negra vamos a ir poniéndole alrededor para poderlo hacer un rojo más intenso aún. Vamos a poner sombra negra alrededor de todo el labio y luego vamos a pasar otra vez el labial y vamos a dejar que seque y encima le pasas un poquito de sombra roja y va a quedar aún más intenso. Bueno, así es como queda este look que a mí me gustó mucho. Espero que también a ustedes les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.